Crear estrategias nuevas, pensar, relatar, contar, es importantísimo. Pero también, ingeniarse para crear nuevas formas de violencia, nuevas formas de hacer llegar esa queja y sensibilizar la sociedad. Claro, los casos que están reunidos aquí son muy tocantes, muy angustiantes. La indefensión de las comunidades de ustedes. El tema es la indefensión, la existencia de comunidades en el país para las cuales no hay ley. En general, para el país entero o para los sectores del país que caen bajo las balas de la policía, no hay ley. Hay muy poca defensa para las personas, para la aportación de rostro, para el racismo, que es un mal social, una estructura no tocada, no nombrada en la Argentina. Y en América, en general, en América Latina, es un poco nombrado el tema del racismo. O sea, la vulnerabilidad de la persona por pertenecer a un determinado pueblo y por tener un determinado cuerpo bien. Eso es algo, yo lo hablo siempre, pero me doy cuenta, siempre me llaman para hablar sobre el tema de la mujer y de la violencia contra las mujeres. y no me llaman nunca para hablar sobre el racismo, que es un tema sobre el cual yo trabajo y estudio y que escribo de la misma forma hace mucho tiempo. La sociedad no quiere hablar sobre la raza, ¿no? La diferencia de los cuerpos en la Argentina, en nuestro país.